La hechada más loca, que va a todas partes siguiendo la boca Que tenemos aguante, yo no tengo duda Hacemos la fiesta en cada tribuna A mí no me importa que vaya primero Yo lo sigo a boca porque yo lo quiero Que somos amarros como la gallina Por esos colores yo dejo la vida Con la lluvia yo te quiero Te pido que ponga huevo Esta pasión se lleva en el corazón Yo paro en la doce, la hechada más loca Que va a todas partes siguiendo la boca Que tenemos aguante, yo no tengo duda Hacemos la fiesta en cada tribuna A mí no me importa que vaya primero Yo lo sigo a boca porque yo lo quiero Que somos amarros como la gallina Por esos colores yo dejo la vida Con la boca suyo yo te quiero Te pido que ponga huevo Esta pasión se lleva en el corazón Yo paro en la doce, la hechada más loca Que va a todas partes siguiendo la boca Yo paro en la doce, la hechada más loca